Tras la lluvia de críticas, el diputado proyectista Arnaldo Samaniego solicitó postergar por una semana la propuesta de ley que pretende permitirle al IPS el bicicleteo de sus deudas con la realización de préstamos, incluso internacionales, para cubrir el déficit del Fondo de Salud de la Previsional, que acumula deudas contraídas por unos 1.6 billones de guaraníes. El proyecto de ley, en su artículo cuarto, dispone que las obligaciones emergentes de la presente normativa serán cumplidas únicamente con recursos provenientes del Programa de Enfermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social. Las deudas las asume la previsional, por lo que no se puede descartar que en el caso de incumplimiento se pueda requerir judicialmente al cobro, siendo el fondo de las jubilaciones el único hasta el momento con superávit. El proyecto de ley establece además que la cuota del préstamo asumido no podrá exceder el 5% del presupuesto anual asignado para el ejercicio en el cual se realice la operación financiera, pero no se descarta que, con el manejo actual, la deuda no vuelva a crecer. A esto hay que sumarle que con el bicicleteo no se solucionan los problemas reales de fondo, como la mala administración en algunos casos, con sospechas de corrupción, permanencia de altos índices de informalidad laboral y evasión de pagos de aportes que minan el fondo de salud. Si bien el estudio de la normativa fue postergado tras los numerosos cuestionamientos, fue incluido para su tratamiento entre los primeros puntos en la sesión ordinaria de la próxima semana, al igual que el proyecto que pretende establecer plazos para que el gobierno honre su deuda con el IPS.